Prácticamente preparar la agenda, ese es el enfoque nuestro, así en esta, digamos, como el diálogo, ponernos de acuerdo y entonces ya mañana empieza la acción de sal y entonces prácticamente es lo que nosotros pretendemos. De mi parte, es bueno que también hoy, sino en una próxima reunión, determinemos también lo que es de la toma de presión, que lo hagamos entre otras partes, que a mí me queda la mala experiencia que nos gustó bastante, pero en este caso estamos prácticamente, como usted lo decía, en mutua confianza, que se haga bonito, que nosotros también estamos ahí con toda la buena intención, que en el momento de entregar el cargo, pues igual nosotros lo hemos dicho que cuando se entregan, entonces si ustedes, con la bendición de Dios hoy, se pueden hacer una bonita habitación, que nosotros sentimos esa paz, esa familia, de poder decirles que se haga un bonito evento, entonces, que ustedes lo puedan plantear, igual nosotros vamos a estar a lo dejes acá para cooperar también para este evento. Gracias, señor Artán. Sí, en este también era un tema que queríamos también ver para ver la comunicación y estamos a ir también con el mismo deseo y la misma intención de que las cosas se hagan, a decir que en paz y en armonía, que al final quedamos o no, mientras Dios nos permite vivir, nos encontramos, seguramente nos vemos y lo que yo quisiera es seguir haciendo política de manera tradicional, pues como lo decía en una de las reuniones, venimos y culpamos a nuestros contendientes, ¿no? La política es una fiesta, aquí es una cuestión, alguien viene y se propone participar y si Dios nos permite, el pueblo lo elige, enhorabuena, si no, la vida sigue, pero lamentablemente hay varios que se encierran en tal punto o simplemente hay una obsesión de querer ser alcalde, pero realmente esa madurez y esa armonía que debe permanecer, creo que es sumamente importante y fundamental. No sé si alguno de mis compañeros tendrá alguna duda y si no, pues yo creo que yo sé que a ver ustedes tienen compromisos y obligaciones, tienen que seguirnos poniendo, en parte pues agradecerles y pues esperamos el día de mañana en nuestra salida con la comisión que vaya a hacer el reconocimiento porque también es un tema sumamente importante y si desde ya también les pedimos que nos puedan apoyar, los jueves saben que hay una serie de problemas también por ese lado, hay una serie de acusaciones que de alguna manera también se han estado haciendo, principalmente por la tal en estos últimos días, que por cierto sí ha habido y todo ese tipo de acusaciones en la medida que a nosotros nos va a permitir también a nosotros no dependernos sino tratar de saber por qué y bajo qué razones es real y que está sacando de manera lo que es el patrimonio de la población. Les espero que las actividades de aquí hasta el próximo miércoles pues se lleven en parte y en la unidad y en la otra parte creo que también es en la institucionalidad. Gracias. 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 Gracias.